Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María, Sotipan. Contáctanos al 2231-042644. Rótulos y diseños decorativos Tobón. La Curandera. Alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos y hamburguesas. Visítanos en Once Poniente, número 307, a media calle del Antiteatro, en el Barrio del Santuario. La Curandera. Aquí te la curamos. Radiotepeaca.com Esa Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada, Cinco Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com Virmex, bienes raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-0576-22 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández. O 2231-3141-76. Y yo me estoy muriendo por verte. Cuando estás cerca me... Lotes. 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 En Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento. Posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Virmex, bienes raíces de México. Radiotepeaca.com El laboratorio clínico Dr. Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTE, seguro popular y personas de la tercera edad. Así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en Tepeaca. Números de contacto. 223-275-0523. 223-275-0272. Y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. Y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio clínico Dr. Tejeda. Laboratorio clínico Dr. Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. Radiotepeaca.com Muy buenas tardes, querido auditorio. Me da mucho gusto saludarles hoy 27 de febrero del 2021. Y bueno, pues, ya un bonito fin de semana. Saludamos con mucho cariño a... En tu programa Tu Diputado Habla. Sin duda desde Radio Tepeaca 89.9. Saludamos con mucho cariño a Chucho Huerta Santa María en producción. Y a Orlando Rafael Cruz Toledo en controles. Sin duda este día contamos con dos invitados muy importantes de la región. Me acompaña un gran amigo joven que tuvo el deseo de ser presidente municipal constitucional de Coapiastla de Madero. Y me refiero al ingeniero Joel Martínez Gloria. Gracias señor ingeniero, señor presidente, por aceptar esta invitación. Y también un saludo muy afectuoso a uno de los municipios también muy importantes de nuestro estado de Puebla, Acajete. De ahí saludamos al presidente municipal constitucional, Roberto Ramírez Cervantes. Pero este día una mujer muy emprendedora que ha luchado mucho por su pueblo, por sus juntas auxiliares, por la cabecera municipal. Y que también tiene una de las comisiones muy importantes en el cabildo, que es la regiduría de salud. Y me refiero a la licenciada Luz Cancino, que es la regidora de salud del municipio, de municipios de Acajete. Y bueno pues... Muchas gracias por la invitación, Víctor. Gracias. Pues bueno, este, el día... El día 26 de febrero, en el Congreso del Estado, estuvimos unas... Sesionó la Comisión de Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, donde soy yo el de la voz, es el presidente de la comisión. Y estuvieron diputados y diputadas de todos los partidos políticos, en donde se hizo un importante exhorto al Ejecutivo del Estado, para ir al Tribunal Superior de Justicia, para que dentro de sus posibilidades pueda haber estacionamiento para bicicletas en las oficinas de los edificios públicos. El deporte es salud, el deporte es una vitamina para la vida, pero sobre todo, más que nada, hoy, como en Holanda, se han tratado de generar que, como medio de transporte, la bicicleta, sea una forma también de ejercitarse, y una forma también de transportarse. Sino también, otro exhorto que se hizo al Ejecutivo del Estado, con todos los compañeros y compañeras diputados, para fortalecer la construcción, mantenimiento de la red carretera en nuestro Estado de Puebla, en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, en la Mixteca Poblana, en el Iztapopo, en el Valle, en la misma capital poblana. Y desde aquí también queremos agradecer infinitamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que gracias a su intervención a la delegación de la SCT Federal, podemos ver una obra muy importante que ha trascendido para la comunicación del sur sureste de nuestro Estado, como es la rehabilitación de la carretera que comunica a Tepeaca con Puebla, a cuatro carriles. Ahorita se hizo la primera etapa que comunica a Tepeaca con San Jerónimo Cotitlán, y estamos viendo también el esfuerzo para que se continúe la rehabilitación a cuatro carriles de San Jerónimo Cotitlán al municipio de Amozojo. Y bueno, pues también en la presencia del presidente municipal constitucional de Coapiastla de Madero, ingeniero Joel Martínez Gloria, recuerdo que cuando iniciamos la legislatura, ellos iniciaron su administración, nos recibieron en la SCT Federal, se pidieron estas importantes obras, y también hoy lo vemos ya muy en un buen servicio, reencarpetada, señalización, y bueno que también esta carretera a cuatro carriles llega al municipio de Coapiastla de Madero, y qué importantes son las comunicaciones, y también felicitar al gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa, ya que aquí en Tepeaca, con el presidente municipal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo bien hacer de la avenida Cuauhtémoc, algo tan importante, urbanizada, con concreto hidráulico, obras hidráulicas, del agua, de la luz, y sobre todo más que nada, con un gran desarrollo de imagen urbana, y hoy nos damos cuenta que los vecinos, los negocios están haciendo construcciones grandes, porque definitivamente se elevó lo que es, lo que es su plusvalía, pues, y en la voz de Joel Martínez Gloria, presidente municipal constitucional de Coapiastla de Madero, saludamos también al presidente municipal de Los Reyes de Juárez, a don Manuel Herrera Ponce, nuestro gran amigo, y sobre todo también al presidente de Acatzingo, a la presidenta municipal de Mazapiltepec de Juárez, de Soltepec, de Nopalucan de la Granja, de Rafael Ara Grajales, y de San José de Chiapa. Señor presidente, en verdad te agradecemos tu presencia, pero bueno, vamos a, yo sé que eres todo un caballero, vamos a empezar con la regidora de salud, licenciada Luz Cancino, de un importante municipio de Acajete, bienvenida licenciada, sabemos que has hecho un trabajo muy importante, hoy nos tomó de sorpresa esta pandemia a los países más importantes del mundo, poderosos como China, como Estados Unidos, y bueno, pues México, ¿no? Fue la excepción, Puebla, nuestro estado, pero qué importante es que hemos visitado el municipio de Acajete, y la gente ve en la regiduría de salud, un gran empeño, desde canalización a diversos hospitales hospitales de la capital poblana, hospitales también del interior del estado, y bueno, lo más importante, que no has dejado de trabajar en esta, en este importante cargo, que es la regiduría de salud. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo la experiencia de, de que la gente que ayudas, cuando dice que Dios bendiga al presidente municipal, que Dios bendiga al ayuntamiento, que Dios te bendiga regidora, es porque, sin duda, has hecho labor muy importante en tu municipio, regidora, licenciada Luz Cancín. Bueno, pues, primero agradecerte mucho la invitación, de verdad, diputado, y también agradecerle a tu audiencia, le mando un saludo, y pues sí, hoy, gracias a Dios, y a la gente que nos tuvo la confianza para estar en este encargo, pues estamos trabajando, y si bien es cierto que la pandemia nos ha venido a pegar muy fuerte, también es cierto que hemos sacado la casta, todos, y me refiero al trabajo en conjunto, tanto de autoridades como de los ciudadanos, ¿por qué? Porque no sería posible, hay decretos que hoy nuestro gobernador ha emanado también, este, tenemos acuerdos en el municipio, que serían nada sin, sin el esfuerzo, sin el acompañamiento de cada ciudadano. Nos ha atacado vivir una normalidad diferente, hemos cambiado esta normalidad que veníamos de pronto practicando todos los días, y hoy creo que a través de esta situación nos hemos enseñado no solamente a valorar nuestros tiempos en nuestros hogares, sino también como administración pública municipal, también nos hemos encargado de trabajar en diferentes estrategias, como es la promoción. Quisiéramos hacer más, pero de verdad que nos, a veces hay situaciones que sí nos rebasan. Y agradecerte mucho, diputado, porque también ha sido una vía para llegar a la Secretaría de Salud del Estado, estuvimos no hace mucho, a través de la diputación, con el Secretario de Salud Marco Antonio, y le exponíamos acerca de cómo los decretos que vinieron de alguna manera a tratar de llevar esas maneras y conductas que debíamos tener, también al interior de nuestros hospitales, de alguna forma también vinieron a generar un desequilibrio, lo tenemos que decir, porque hay médicos que también sufren de enfermedades crónicas, que tuvieron que irse al confinamiento, y a raíz de eso nos vimos en una situación muy difícil en los hospitales, contamos en la cajete con un hospital integral, que se quedó a la mitad con su personal, recursos humanos que se fueron por irse al confinamiento, y bueno, yo aplaudo muchísimo, y desde aquí le mando un saludo al doctor Enrique Montaño, que es el director del hospital integral, al doctor Hipólito Rojas, que es el director del CESA, y a cada uno de los encargados de las ocho juntas auxiliares que integran mi municipio, de los centros de salud, porque ha sacado el tema, ha sido muy fuerte la demanda, y nos hemos visto en la necesidad de tocar puertas en el estado, y hoy pues por hoy tenemos todavía hospitales, que en algún momento dentro de la normalidad atendían al público abierto, y que ahora se vieron en la necesidad de ser solamente para pacientes COVID. Seguimos haciendo la invitación a todos los ciudadanos, para que sigan sumando a este esfuerzo, por regresar nuevamente a esta normalidad, porque sí, es muy, muy complicado, y ciertamente la regiduría de salud, ahorita por ejemplo nosotros hemos trabajado a más no poder, tenemos muchísimas situaciones, y con lo que tenemos, pues hemos sacado el tema. Yo sí, esta es una vía, que agradezco mucho hacer uso de la voz, porque también sé que nos escuchan nuestras autoridades estatales, para que sigamos trabajando en conjunto, y nos sigan apoyando en cuanto a los recursos humanos, en cuanto a los medicamentos, que de pronto se ha paralizado todo, y la gente se ha visto afectada, y bueno, nuestra labor como regidores es seguir tocando puertas, seguir llegando con nuestros oficios, con la gente, con nuestras autoridades en el Estado, para que esta situación ya se vea diferente para nuestros ciudadanos. Creo que con tus palabras, regidora, de agradecer a quien está al frente de la batalla, al Ejército Blanco, doctoras, doctores, choferes de ambulancia, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, de los hospitales, creo que en la voz de tu regidoría, agradezco a nombre del Ayuntamiento de Acajete, toda la generosidad que han tenido las autoridades estatales, como haciendo equipo con las autoridades municipales, en materia de salud, y creo que esto es muy importante, porque tu trabajo está a la vista, el trabajo del Ayuntamiento de Acajete está a la vista, y lo más importante es que saben reconocer y agradecer, agradecer el esfuerzo que hacen por salvar vidas, el Ejército Blanco en tu municipio, eso permite un gran compromiso, y bueno, pues se tiene que seguir trabajando, siempre de la mano, lo que maneje la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud del Estado, en conjunto con las direcciones y regidurías de los municipios, y en ese orden de los tres niveles de gobierno, se construye la socialización con la sociedad, que es una responsabilidad, el estar al pendiente de la salud de los ciudadanos, y bueno, pues yo creo que te reconocemos, regidora, y pues bueno, vamos a seguir platicando contigo, y bueno, pues también un joven que entró a una concientización en su municipio, en Coapiastla de Madero, donde como diputado local doy fe del trabajo, como integrante de un poder en el Estado, como del poder legislativo, del gran trabajo que viene haciendo el ingeniero Joel Martínez Gloria, presidente municipal constitucional de Coapiastla de Madero, en donde pues hemos trabajado de la mano, vi que en la construcción de un jardín de niños, que nos platicarás el gran universo de obras que has hecho desde tu ingreso a la presidencia municipal, pero lo más importante es que me percaté de esa importante obra, muy moderna, muy, con aulas muy modernas, pero también con áreas de juegos, con áreas de canchas de usos múltiples, en las cuales considero que son utilizadas por los pequeñitos, en su momento cuando iban a las clases, pero es un baluarte de tu municipio, el que le hayas apostado mucho a la educación, mucho a los servicios públicos municipales, a las pavimentaciones, a las electrificaciones, también a lo que es el alumbrado público, la imagen urbana de tu municipio, y pues bienvenido, señor presidente, considero que una gran experiencia vivir de la mano, junto con tus regidores, regidoras, con el DIF municipal, con todo el personal que trabaja en Coapiastla de Madero, de dar un buen servicio a los ciudadanos, a las ciudadanas, y sobre todo, más que nada, presidente, que lo hagas con mucho cariño, porque sé que eres un hombre de buena fe, eres un hombre muy trabajador, y qué bueno que hoy las manos y las riendas de dirección del municipio de Coapiastla de Madero, están en tus manos, señor presidente, bienvenido, ya nos puedes platicar de esos grandes logros, que desde que entraste al municipio, los hiciste con cariño, y sobre todo con responsabilidad, al pueblo de Coapiastla de Madero. Pues, buenas tardes a todos, auditorio, que nos sintonizan, agradecido aquí con mi amigo diputado, que se tomó la amabilidad de invitarme, y me recuerdo, bueno, recuerdo bien la primera vez que te acompañé en una transmisión igual en vivo, y platicando del mismo tema, y desde que te conocí, eres mi amigo, empezamos a hablar en campaña, pues, nos prometimos ayudarnos mutuamente para sacar adelante los compromisos, y por eso es que siempre te voy a agradecer, en lo que me apoyaste, en lo que me sigues apoyando, en tu conocimiento más que nada, y en los buenos consejos para llevarlos al trabajo ahí en el municipio. Nosotros dependemos de ustedes, de los diputados locales, estoy muy agradecido de que en mi carrera política tú me has apoyado, me has respaldado, y de que he tocado las puertas ahí en el Congreso, tú me has apoyado, nos has ayudado a sacar otras obras, nos has apoyado ahí mucho con el tema de acercarnos a la sociedad, y escucharlos y también atenderlos, ¿no? Yo sé que ustedes tienen muchos compromisos en el distrito, en el distrito de Tepeque, que igual mando un saludo a todos los presidentes que nos están escuchando, todos somos amigos, somos muy conocidos, les mando por eso un fuerte abrazo, y pues hemos estado trabajando, como tú lo dices, diputado, en el área de educación, en el área de calles, drenajes, electrificaciones, más que nada en las que me apoyaste, y pues todavía tenemos varios compromisos para este 2021, pero los vamos a seguir sacando, los vamos a seguir trabajando, estamos ahorita arrancando obras, estamos ahorita siguiendo a como vamos igual, sacando los proyectos en los cabildos con los regidores, que igual pues saben que les mando un fuerte abrazo, sin ustedes pues saben que no se puede trabajar de la mano las obras, si es que en su mayoría no las aprobamos, no vemos por el futuro de nuestro municipio, y pues en general lo que platicaban aquí, con la regidora de salud, que lo mismo, ahorita estamos atravesando esta etapa muy fuerte de la pandemia, el diputado igual nos ha apoyado con productos como el gel antibacterial, productos como materiales para desinfectar ahí en el centro de salud, más que nada, hemos estado reforzando las áreas de la mejor manera, ahí en el municipio pues la gente gracias a Dios nos está apoyando, la gente está suspendiendo sus eventos, está programándolos para después, no pasa nada, no se están cancelando, se están posponiendo, y pues todo es por nuestra salud, sabemos que ahí estamos en general, el estado de Puebla ha estado muy golpeado, como lo decían cuando empezamos la transmisión, todos los países hemos estado golpeados por esta pandemia, pero en principal en México, pues no nos ha ido muy bien, y en Puebla pues también nos ha afectado mucho, pero pues seguimos combatiendo, seguimos dependiendo del área de salud, que es muy importante, y en general pues de la legislación de los diputados para aprobar los presupuestos, y saber de qué manera ellos igual saben que el gobierno de Puebla va a tener un buen rumbo, obviamente igual el gobernador, que es un buen fuerte abrazo, él nos está apoyando desde el gobierno estatal, y pues seguiremos tocando las puertas, seguiremos buscando el apoyo para que el municipio siga creciendo, el municipio se siga desarrollando, el municipio tenga mejor seguridad, tenga mejor empleo, tenga los beneficios primordiales, principales de servicios públicos, y pues sí, muy agradecido de estar aquí comunicándoles que vamos a trabajar muy fuertemente este 2021, vamos a programar las solicitudes que tenemos, que tienen obviamente más peso, que sabemos que se necesita para seguir el desarrollo, y pues obras como la que el diputado nos apoyó, y obras de la educación como las que él ha visto que estamos construyendo, son las que el municipio nos pide, nos apoya, y pues seguimos en esta lucha para salir adelante, que entre todo el distrito, entre todos los municipios que tenemos, nuestras reuniones también de seguridad, de salud, pues vamos a seguir poniendo de nuestro empeño para que siga saliendo adelante nuestro bello Puebla. Gracias. Pues sin duda, presidente, quiero comentarte que la experiencia municipal, son de tres años, el periodo pasado por equilibrar las elecciones, obviamente pues un periodo de casi, tres años, cuatro meses, ¿no? No, cuatro años, cuatro años y meses, ocho meses, entonces esa fue una administración muy larga, pero siempre yo les he recomendado a los presidentes municipales que disfruten por su, esta gran oportunidad que los ciudadanos les permiten con su sufragio, y que se esmeren todos los días en trabajar por los municipios, y bueno, pues veo que hay un gran compromiso con el tema de seguridad en coordinación con todos los municipios de esta región, en el tema de materia de salud, y bueno, presidente, pues sin duda, Coapiastla de Madero es un municipio muy, muy transitado, pero sobre todo, más que nada, se trabaja muy fuerte en Coapiastla, y también, qué importante es que el día de hoy, independientemente, me acompañe en este programa, un presidente municipal, una integrante de un cabildo, y creo que siempre esa armonía de trabajar por la sociedad, permite entregar resultados, yo recuerdo aquí, cuando anduve caminando en Coapiastla de Madero, pudimos gestionar, ante el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, cuatro electrificaciones, recuerdo que íbamos en la noche a saludar a los ciudadanos, con la lluvia, los asentamientos humanos, también ahí en Coapiastla de Madero, en las privaditas, pues sí, viven muchas personas, muchos pequeñitos, y por eso solicitamos de antemano, el que se pudieran, ellos habían, de una forma provisional, poner el tendido de los postes, el cableado así, muy, de una forma, pues, provisional, pero peligrosa, yo recuerdo que cuando llueve, pues se pone muy riesgoso, para los pequeños, se cae un cable, y Dios me libre, por eso es que estoy muy contento, de haber comprometido, en ese, en esas cuatro electrificaciones, que ya la gozan, los ciudadanos de Coapiastla, la solicitud exigente, del presidente municipal, de poder llevar, un paquete de juegos infantiles, a la cabecera municipal, el otro, a la junta auxiliar de Negrete, y bueno, pues, presidente, es muy importante, que el, el trabajo, y el esfuerzo que haces, en tu municipio, de dar mejores, este, resultados, en mejores obras, de pavimentación, trabajaste muy fuertemente, en la, en la, en lo que es el, trabajaste, y sigues trabajando, en lo que es la imagen urbana, de Coapiastla, de Madero, quisiera preguntarte, presidente, cuando tú entregas una calle, le cambias la imagen, a, a, al municipio, pero también, pero también, presidente, si un terreno, o una casa, tenía un valor, sube la plusvalía, pero la gente queda muy agradecida, con el presidente, y con el ayuntamiento, también he ido, me han invitado, a acompañar a Cajete, a inaugurar muchas obras, que está haciendo el ayuntamiento de Cajete, y bueno, lo más importante, es que la gente, queda contenta, presidente, o sea, la gente, el de, caminar, o cuando van los pequeñitos, a la escuela, los charcos, o, 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 el polvo, y ahora van en su calle, pavimentada, y creo que eso es lo que, he visto, tantas experiencias, en la vida municipalista, que he tenido, desde presidente municipal, dos veces diputado local, y ver, cuando la gente agradece, hasta con una, se les sonrojan, los, los, los ojos, de, de que, ya ven con alegría, los trabajos, de los municipios, presidente. Sí, diputado, la verdad, son sentimientos encontrados, ahí los que uno comparte con la gente, al ver, eh, una satisfacción, al ver los aplausos que uno se lleva, claro, es con lo que uno, eh, queda completamente satisfecho, la gente sabe lo que pide, la gente sabe que, que son, eh, obras de, de, necesidad básica, claro, y pues es por eso que yo, eh, he estado trabajando con mi cabildo, para que, eh, nos sigan, nos apoyemos, y saquemos adelante, sus venidos, ahorita diputado, estamos en una, en una gestión, muy importante, que no se había logrado, desde, desde que, municipio existe, eh, se, se van a hacer, este, dos adoquinamientos muy importantes, en una escuela, que es la escuela más grande del municipio, que es la primaria Álvaro Uruguay. Ah, muy bien. Entonces, son los accesos que llegan a, que llegan a la institución. Exacto. Son los accesos principales, eh, siempre habían tenido problemas, conflictos, con esas calles, digamos, una muy buena negociación con, con los dueños de esas calles, y al final, pues, ya nos dieron el banderazo, ya en primero Dios, en unos días ya contados, estamos en el arranque de obra, te voy a invitar, amigo. Gracias. Y primero Dios, vamos a construir lo que, lo que al pueblo le falta, ¿no? Muy bien. No estamos desperdiciando el dinero, que sepan ustedes que, que lo estamos haciendo rendir, así que estamos haciendo más con menos, y pues, agradecido, como te digo, por el municipio de Coniestra de Madero, que igual, pues, saben que, que por ustedes estamos aquí representándolos, y primero Dios, vamos a, a seguir trabajando de la mano. Eso es importante, este, estos comentarios, presidente, creo que aquí también, en el municipio de Acajete, con nuestra regidora de, salud, con todos los regidores del ayuntamiento, ya apostaron mucho, al tema educativo, hoy Acajete, en la escuela, que se encuentra a la entrada del municipio, cuenta con una, muy bonita cancha empastada, en donde, ahora, primero Dios, que regresen los pequeños, la, la, la van a gozar, la van a disfrutar, van a jugar el fútbol, ya, con otras condiciones, también en Apango, también, en, en, en varias juntas auxiliares, que integran el, en Tepulco, en, en, Tepetzala, y bueno, que no más que la regidora, nos pueda, comentar, el gran avance, que ha tenido, eh, Acajete, nos invitaron también, a dar el banderazo de, no menos de, casi, tres mil, o dos mil quinientos metros, en la colonia Cardenista, una pavimentación, que están haciendo, pero, muy enorme, creo que eso, es, el, el ayuntamiento de Acajete, como tanto el ayuntamiento de, de Coapiatla de Madero, han sido parejos, en distribuir, y, y asignar los recursos, a las diferentes obras, de todo el municipio, y bueno, en ocasiones, el presupuesto, presidente, tú lo has de saber, regidora, el presupuesto, es rebasado, por la demanda de la sociedad, pero, me da mucho gusto, que, eh, los municipios poblanos, trabajen, de la mano, con su, con su pueblo, y regidora, tú que, en lo particular, vives en Acajete, conoces, todas las comunidades, de Acajete, convives, con la gente, de Acajete, eh, hoy, están haciendo, también, una obra, muy importante, frente de la presidencia, municipal de Acajete, un, complejo, muy importante, para, histórico, para, para tu municipio, un auditorio, oficinas, en verdad, se ve el trabajo, de Acajete, en esta administración, eh, regidora, licenciada Luz Cancino. De hecho, eh, le envío un saludo, a mi presidente, Roberto Ramírez Cervantes, y la verdad es que sí, el trabajo que se ha venido realizando, en el, en Cabildo, ha sido bien importante, y, el respaldo de cada uno de mis compañeros, eh, hasta ahorita, gracias a Dios, nos hemos encontrado, muy unificados, y la razón es, seguir, este, aprobando, obras, de impacto, en nuestro municipio. Que queda, que trascienda. Sí, y tal pareciera, que de pronto, pensamos, que por la pandemia, este, hay situaciones que se han quedado, se han quedado atoradas, esas situaciones, en las que antes, por ejemplo, pues, nosotros, como Regiduría de Salud, iniciamos, con jornadas de salud, que llevábamos a, a cada una de las nueve juntas auxiliares, eh, y en la propia cabecera, servicios básicos, servicios básicos, y siempre hemos tratado, de incluir, a todas, a todas las juntas auxiliares, y la cabecera, porque. Si detectaban ahí, un, un paciente grave, o un ciudadano, en, con una enfermedad, inmediatamente, me imagino, que era valorado, valorado, y me imagino, que canalizado a un hospital. Y esa es, esa es la intención, de las jornadas de salud. Detectar. Lo, lo hemos platicado muchísimo, incluso en el municipio, de, como a veces también, en nuestras comunidades, hacen una falta de cultura, en cuanto a la prevención. Y a veces vemos una jornada de salud, y no asistimos, y la dejamos pasar, pero a veces, es el primer punto, para que nosotros, detectemos una enfermedad, y entonces, ah, bueno, pues ya, vemos que hay una enfermedad, nos acercamos entonces, al centro de salud, que es, en las juntas auxiliares, hay ocho centros de salud, y dependiendo del resultado este, ya contamos, gracias a Dios, con un hospital integral. Claro. Que es nivel dos. Si en este, en este hospital integral, no, no, este, nos pueden ayudar con el tratamiento, porque pues es nivel dos, ya se canaliza, al estado de pueblo, en los hospitales, como del norte, del sur, que son, este, nivel tres. Es correcto. Entonces, ahorita, este, a nosotros como municipio, sí, eh, le comentaba, nos vemos afectados un tanto, por este decreto, ojalá que ahorita, con el tema de la vacunación, este, COVID, ya los médicos, que en su momento, se fueron a confinamiento, eh, regresen, ¿no? Porque la verdad, sí nos hace muchísima falta, todo ese personal, eh, la ciudadanía sigue enferma, sigue mucha gente, que no es solamente COVID, son pacientes que están enfermos, con tratamientos de cáncer, de, de, de diabetes, qué sé yo, que llevaban sus, eh, eh, regularmente allá, su tratamiento, y que por esta situación, se vio afectado, entonces, esperemos que ahorita, con este tema, que se viene trabajando, a nivel federal, y que ya, no nos han dado fecha, pero, en pocos días, también vamos a tener el tema, de la vacunación, para nuestros adultos mayores, y ahí, quiero aprovechar este espacio, para invitar a, a todos los abuelitos, a todos sus tutores, a que cuando, se les haga el llamado, porque no tenemos una fecha específica, acudan, a los centros que va a haber, hasta ahorita, tenemos conocimiento, de que van a hacer, en todos los centros de salud, eh, si usted no se puede, eh, y puede ingresar, su registro, a través de la página, que vaya un familiar, o un vecino, al ayuntamiento, que hay, para que ahí, en la región, y que nadie se quede, sin, sin tener ese importante beneficio, de la vacuna, de la región, en la regiduría de salubridad, y tanto, como en la regiduría de salubridad, que está a mi cargo, y en la regiduría, le mando un saludo, a mi compañera, este, Alicia Flores, la regidora de grupos vulnerables, también están haciendo el registro, ah, perfecto, entonces, si no se puede registrar, no pasa nada, el día que se lleve, a cabo la vacunación, llegan, y ellos también, hacen su registro, llevando, eh, su INE, su INAPAM, su, el pasaporte, licencia, si es que no tuvieran, la CUR, este, su CUR, y, este, que vayan bien desayunaditos, va a haber una estancia, donde los médicos, Secretaría de Salud, conjuntamente con Bienestar, trabaja este tema, pero Secretaría de Salud, va a tener una carpa específica, para que después de la vacuna, ellos estén como media hora, y esperando, esperemos que, no haya reacciones, de parte de alguien, porque a veces, eh, tienen alguna enfermedad, o X, ¿no? Entonces, es importante que nos comuniquen, eh, si están bajo un tratamiento, al, al inicio, de que se inicie el filtro, del registro, y, bueno, se, se va a estar al pendiente de ellos, se les va a cuidar, se les va a apachar, y la intención es que, todos los abuelitos, asistan, no va a haber un límite, para solamente, cierto número, es a todos. ¿Qué importante es esta, esta importante coordinación, entre, eh, la federación, el estado, y sobre todo, los municipios, y sobre todo, gente que, si hacemos una reflexión, eh, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, pues son el, es el, es el, el centro de atracción, de una reunión familiar, los abuelitos, y son los que ya trabajaron por nosotros, los que al saludarlos, tienen las manos, rasposas, porque, trabajaron toda una vida, toda una historia, hablar de los abuelitos, y las abuelitas, de lo que es, eh, muchas felicidades a este, este trabajo que vienen haciendo los municipios, y bueno, pues en esta etapa de, la vacunación, pues que bueno que van a, se van a esmerar, en atender a los abuelitos, a las abuelitas, y bueno, pues si también, eh, ahí si, yo vería yo el corazón de un ayuntamiento, porque, en los municipios nos conocemos casi la mayoría, y si el caso, de que una abuelita, este, pues yo si, por ejemplo, digamos en, eh, Tepechala, eh, pues ya no puede salir, porque pues igual y sale, se, se vaya a complicar, de una enfermedad que traiga, yo creo que sería muy importante, que ustedes, como, como autoridades municipales, en coordinación con las autoridades, del estado y de la federación, pues les puedan, si, si, si son, no serán muchos casos, pero a lo mejor es uno, dos o tres por comunidad, tratar de llevar a quien aplique, la, 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 la vacuna, sería un, un tema, unos cinco minutitos, diez minutos, y no se queda el abuelito, sin esa vacuna. Te comento diputado, de hecho, esta semana, tuvimos reunión, eh, agradezco mucho la atención que tuvo con nosotros el delegado de bienestar, Efraín Osorio, y estuvo la regidora también de, de grupos vulnerables, Alicia Flores, estuvieron, en el Merarse, en el Merarse, para, para, para tener, se invitó a los, a los presidentes auxiliares de cada junta auxiliar, este, estuvo con nosotros la licenciada Anabel Aguilar, que es secretaria general también del Ayuntamiento, en representación del presidente, estuvo su servidora, la intención, la intención es platicar de estos temas, y de que, los primeros que, que tienen conocimiento, y que conocen a su gente, obviamente, son los presidentes auxiliares, es correcto, tan importante que son ellos, y, eh, hablamos de los temas, de qué pasa con los abuelitos, que no pueden salir, eh, les quiero decir a la ciudadanía, que va a haber atención para ellos, va a ir, eh, personal médico, hasta su domicilio, los estamos organizando para el transporte, ese es un, eso se llama, un buen gesto, y un buen detalle humano, de las autoridades, hacia los abuelitos. Estamos previendo muchas cosas, y nuestra intención es que, todos los abuelitos sean vacunados, que, que si hay alguna situación, o alguna duda, no tenemos fecha, como les vuelvo a repetir, nos van a avisar, eh, en algún momento, sabes que, mañana se va a llevar a cabo, nada más estar listos, con nuestros documentos, y si alguien tiene una situación así, tengan la confianza de acercarse, a la regiduría de salud, a la regiduría de grupos vulnerables, o a sus presidencias auxiliares, que ya estamos trabajando, coordinadamente, para llevar, a lo mejor un listado, en el que, ah, bueno, va a haber un paciente, que no puede salir, y queremos que sea vacunado, pues entonces, nos organizamos para llegar hasta allá. No, regidora, pues es un gran trabajo, que están haciendo ustedes, en la cajete, y bueno, pues regresamos nuevamente, con nuestro querido amigo, el señor presidente municipal, constitucional de Coapiastla, de Madero, Joel Martínez Gloria, Joel, pues cerrando, como tú dices, a tambor batiente, en este 2021, cierra tu, va cerrando tu universo de obras, que junto con el, la planeación municipal, del municipio, para atender a la junta auxiliar de Negrete, a Cárdenas, a la cabecera municipal, a las colonias, de la cabecera municipal, y bueno, que importante es que, que difundas estos, inicios de obra, en donde se, obviamente, no se puedan hacer grandes, pero por lo menos, el comité, que esté ahí presente, recibiendo estos beneficios, y sobre todo, más que nada, dando esta certeza, de tu trabajo, sin duda, es un gran trabajo, que vienes haciendo, en Coapiastla de Madero, pero sobre todo, más que nada, presidente, qué importante es, cuando, cuando estas obras, se hacen realidad, y creo que en la voz tuya, el sentir tuyo, como, como ser humano, como, hoy, en la experiencia, como presidente municipal, sobre todo, más que nada, pues, les das este, este gran respaldo, a tu pueblo, señor presidente. Así es, diputado, pues, es en lo que, nos hemos concentrado, más que nada, y es en lo que, realmente, eh, nos hemos puesto a trabajar, porque, como te lo dije hace rato, nosotros estamos aquí, por, por la gente, y tenemos que trabajar, para ellos, entonces, pues, quiero yo salir, y seguir siendo, eh, la misma persona, que, que la gente, eh, ha estado confiando, y, trabajar de la mano, vamos a, hacer todo lo posible, para, para que, eh, las obras, que, que ahorita, estamos programando, eh, las llevemos, hasta, hasta, hasta la puerta, de su domicilio, para que, vean que, que es un logro, que es real, y, pues, eh, vamos a, a, a seguir, eh, comunicando, nuestras redes sociales, vamos a seguir, eh, como tú dices, publicando, estando, recibiendo a la gente, en la, en la presidencia, que ahí estamos, pues, todos los días, porque nos hemos esforzado, para atender, a, no al 100%, verdad, no se puede, porque a veces nos sale, pues, cualquier, cualquier, este, cambio de, 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 de reuniones, de reuniones, pero, pues, estamos poniendo todo en nuestra parte, o sea, el ayuntamiento, también, eh, como ampliamos la presidencia, se hizo una construcción extra, pues, tenemos ahí una, eh, tenemos más alcance, de, de, recibiendo a la gente, y, pues, de la mano, o sea, no, no vamos a detenernos, eh, sabemos que, cuando, tenemos juntas, ahorita, que, se han estado presentando, sábados y domingos, ahí estoy con la gente, que bueno, estamos trabajando, ahorita en el pozo, eh, en el pozo de agua potable, que lo vamos a realizar también, perfecto, es una obra muy fuerte, y que vamos a abastecer, de agua, a todo el municipio. Esta es una gran noticia, presidente, porque, mira, eh, yo recuerdo, cuando, llegué a, a la presidencia municipal de Zoltepec, lo primero que, en paz descanse, mi padre me dijo, ¿sabes qué? Revisa los pozos, que no se quede, el pueblo sin agua, porque dice, pues ahí van a empezar, los primeros problemas, entonces, qué bueno que, le atinas, porque, eh, le vas a dar el agua, a tu municipio, a tu pueblo, y eso, permite, eh, permite que, es un, vital líquido para la vida, y, y, y sin duda, el pueblo de Coapiá, esta te lo va a agradecer, presidente, eso, es un vital líquido, muy importante, esto del agua potable, y qué bueno que tú, tu ayuntamiento, eh, direccionan recursos para ese importante, importante servicio, y sin duda, pues, tu pueblo te lo va a agradecer. Pues bueno, pues vámonos a un corte, eh, entrando a la etapa, final, de este programa, con dos invitados de lujo, la regidora de salud de Acajete, el presidente municipal de, Coapiazla de Madero, y bueno, pues nos vamos a un corte, mi querido, eh, Chucho Huerta Santa María. Carnitas y cueritos, El Campo, Carnitas por Kilo, y por Mayoreo, también contamos con paquetes, para tus eventos especiales, estamos ubicados, en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana, a 4 de la tarde, en la noche, te ofrecemos tacos de longaniza, árabes, y de chuleta, contáctanos al 2231-01-2855, atendido por Cirilo Jiménez, y esposa, Carnitas y cueritos, El Campo, redotpk.com Acumuladores y tornillos Hubs, te ofrecemos, baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos, y ferretería, nos encontramos, en Maximino Ávila Camacho, número 410, barrio del Santuario, Tpk Puebla, te atendemos, de lunes a sábado, de 9 am, a 8 pm, para más información, comunícate, al, 223-275-2024, o, 223-101-5771, contamos con servicio a domicilio, acumuladores, Hubs, radiotpk.com Despacho Jurídico Díaz, asesoría jurídica profesional, y trámites legales, en el área civil, familiar, penal, y mercantil, contamos con amplia experiencia, en estas áreas del derecho, atendidos personalmente, por Luis Ángel Díaz González, abogado, notario, y actuario, radiotpk.com, visítanos, en calle 3 Norte, esquina 2 Poniente, local 3, Colonia Centro, en Tecali, de Herrera Puebla, de lunes a viernes, de 9 de la mañana, a 5 de la tarde, mayores informes, al 2241-07-63-14, despacho jurídico Díaz, radiotpk.com, Ferretería La Victoria, te ofrece, venta de diferentes artículos, como, comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar, en marcas como, bellota, cuervo, bosch, fraga, armé, no lo pienses más, y visítanos, estamos a tus órdenes, en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416, en Tepeca Puebla, de lunes a domingo, de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231-13-2237, Ferretería La Victoria, radiotpk.com, opciones empresariales, Ramírez y asociados, servicios en contabilidad general, y asesoría fiscal, actualización de contabilidad, para personas físicas, y personas morales, gestorías de créditos, para empresas, personas físicas, y morales, de un millón de pesos, en adelante, con garantía, horarios de atención, de 10 de la mañana, a 8 de la noche, de lunes a viernes, comunícate con nosotros, al 2223-80-4363, opciones empresariales, Ramírez y asociados, radiotpk.com, carnitas y cueritos, el campo, carnitas por kilo, y por mayoreo, también contamos, con paquetes, para tus eventos especiales, estamos ubicados, en calle 12 oriente, número 220, en el barrio del campo, de 8 de la mañana, a 4 de la tarde, en la noche, te ofrecemos, tacos de longaniza, árabes, y de chuleta, contáctanos al 2231-01-2855, atendido por Cirilo Jiménez, y esposa, carnitas y cueritos, el campo, radiotpk.com, acumuladores, y tornillos, te ofrecemos, baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos, y ferretería, nos encontramos, en Maximino, Ávila Camacho, número 410, barrio del santuario, Tpk Puebla, te atendemos, de lunes a sábado, de 9 am, a 8 pm, para más información, comunícate, al 223-275-2024, o, 223-101-5771, contamos, con servicio, a domicinio, acumuladores, HAPS, radiotpk.com, despacho jurídico, Díaz, asesoría, pues seguimos, en tu programa, tu diputado habla, el día de hoy, sin duda, también, siempre agradezco, la generosidad, de Joel Martínez Gloria, el día de hoy, nos acompaña, también su distinguida esposa, su pequeñita, pequeñita, tu bebé, que el día de hoy, ha estado aquí, la pequeñita, al pendiente, del programa, pero bueno, un gran amigo, que sin duda, también, es un hombre, muy, trabajador, responsable, con un gran sueño, de gobernar, un municipio muy importante, como es Acajete, en donde hemos visto, no menos de cinco, pórticos, de seguridad, y en verdad, pues, cambia el rostro, del acceso, a una comunidad, por ejemplo, bienvenidos, a la Junta Auxiliar, de Nenetintla, bienvenidos a Acajete, bienvenidos, a lo que se llama, aquí en Tlasco, ya, donde están ampliando, están ampliando puentes, están ampliando, el acceso principal, y muchas obras, que has venido haciendo, en educación, lo hemos comentado, con la regidora, en el tema de materia de salud, en materia de educación, que platicamos, con el regidor de educación, el profe, que además, ha trabajado, muy fuertemente, por canchas deportivas, por domos, una gran infraestructura, en Acajete, señor presidente, bienvenido, aquí, a tu programa, te digo, me acompaña, tu homólogo, y camarada, y amigo, el presidente, Juan Martínez Gloria, de Copiastla de Madero, y la regidora, Luz Cancino, de Acajete, y bienvenido, presidente. Muy buenas tardes, visitado, saludos a todos, saludos, y saludo, presidente, Juan, y la regidora, Luz, a la orden, mira, pues aquí estamos, trabajando, y haciendo lo posible. Qué bueno, presidente, pues no, no paras de trabajar, me imagino que has andar, recorriendo las obras, andas en las comunidades, siempre, muy cercano a la gente, presidente, eso distingue, de Roberto Ramírez Cervantes, que se comprometieron, los presidentes municipales, del distrito de Tepeaca, a trabajar por los municipios, por las juntas auxiliares, y comunidades, estábamos haciendo, el, el, la medición, de una obra que estás, que estás haciendo muy grande, muy enorme, ahí en, en lo que es, este, la colonia cardenista, no menos, casi prácticamente, dos mil, quinientos, dos mil ochocientos metros, de, de longitud, y bueno, presidente, pues, cerrando, cerrando la administración, con mucho esfuerzo, presidente. Así es, diputado, tú lo has visto, hemos trabajado, en el tema educativo, hemos construido, muchas aulas, en casi todas las instituciones, educativas, yo creo que estamos, a un ochenta, un ochenta, cinco por ciento, de que hemos hecho, alguna obra, en beneficio, en las instituciones educativas, efectivamente, de la obra, que me estás comentando, ahí en la, Colombia, la cardenista, es casi dos kilómetros, un poquito más, y es un acceso importante, para todos los, amigos de esta colonia, hayan estado muy abandonados, fíjate que, en otras administraciones, no se fijaban, en el tema de las colonias, y al final, el trabajo, de una comunidad, de la cabecera, o de donde sea, pues, es el beneficio de todos, a todos beneficia, también en la cabecera, estamos construyendo, lo que es el auditorio, un auditorio, una biblioteca, digna, para todos los, acá que pensen, entre algunas otras obras, hacia el boulevard de Tepezana, que también es casi dos kilómetros, de boulevard, incluyendo el puente, que también ahí, tú nos estás ayudando, en algunos otros trabajos. Fíjate, presidente, que en ese entendido, de las obras, que trascienden, ahorita platicando aquí, con el presidente, de Coapiastla, en donde él, amplía la presidencia municipal, para atender, con mayor, comodidad, a los ciudadanos, de Coapiastla de Madero, en tu caso, a un ladito, de la presidencia municipal, había un edificio, pues, en donde, fuimos testigos, del inicio de la obra, pero ahí, cuando van los ciudadanos, y entran, ¿qué es lo que se está construyendo? ¿Qué está construyendo, Roberto Ramírez Cervantes, presidente de Acajete? ¿Qué está construyendo, el ayuntamiento? Inmediatamente, en la entrada, está una lona, un tipo, maqueta, de esa importante obra, que estás haciendo, que, que sin duda, como lo has comentado, esa obra, cerrando la administración, bienvenida a las nuevas administraciones, que gobiernen, Acajete, pero es una obra, que te has comprometido, junto con tus regidores, junto con tus regidoras, que la vas a entregar, al 100%, antes de que termine, tu administración, señor presidente. Así es, diputado, estamos estimando, que en el mes de agosto, estamos entregando, esa importante obra, es un edificio, de tres mil mil, y el auditorio, que es de, para mil, mil personas. No, pues sin duda, es un, es una obra, que trasciende, para el municipio, para las generaciones, y muy atinado, muy atinado, como tú lo has comentado, como cuando hicieron, la presidencia municipal, de Acajete, en donde, la culminó, un expresidente municipal, y bueno, pues hoy, es un edificio, para dar, atención, a los ciudadanos, de Acajete, y bueno, pues tú vas a dejar, una importante obra, como tú dices, termino mi administración, pero ahí se queda, una obra, para la historia, de mi municipio, y más, porque nos dábamos cuenta, que era, un edificio, que ya estaba, en desuso, o que ya estaba, en mal estado, y a lo mejor, en zona de riesgo, para los ciudadanos, que caminamos, sobre esas avenidas, pero hoy también, esa buena noticia, de que vas, que vas a entregar, un auditorio, casi para mil personas, digno, del municipio de Acajete, pues, permite, tener una recomendación, como diputado local, como integrante, de un poder, en el estado del pueblo, del poder legislativo, me doy cuenta, de este, de estos grandes beneficios, que va a tener Acajete, y bueno, pues lo más importante, presidente, es que, sigues, trabajando, con el ayuntamiento, y sigues, cerrando la administración, a tambor batiente, mi querido, Roberto Ramírez Cervantes. Y, de hecho, se tiene que plantear, a futuro, las obras que se realicen, espero que las administraciones, que vengan, estén en proyectos, a futuros, si bien es cierto, que nosotros, ya no vamos a disfrutar, de esa importante obra, pero, la van a disfrutar, las administraciones que vienen. Bueno, vamos a tener ahí, más de 30 oficinas, incluyendo el catástro, que es necesario, para el municipio, ya vamos a tener catástro allí, y, el auditorio, que te digo, que es, este, pues, también personas, con sus butacas, de cine, y todo, digno, se merece el municipio, de Acajete. Yo considero, presidente, que, esa importante obra, eh, eh, ahora que la inaugures, de verdad, sí, será importante, que difundan mucho, en tus redes sociales, como el trabajo del ayuntamiento, en los medios de comunicación, eh, y que se entere Puebla, que se enteren los poblanos, que en Acajete, eh, históricamente, se va a contar, con un edificio, digno, para los ciudadanos, del municipio, y, y eso lo hemos comentado, presidente, como cuando, eh, un comité de padres de familia, vamos a hablar de, el jardín de niños, o de la primaria, tienen, tres pequeñitos, y las mamás entusiastas, son parte del comité, logran una canchita, de usos múltiples, logran un salón, logran, una obra, la barda perimetral, y, presidente, pues, también, decirte, que, eh, los comités, te lo han comentado a ti, que, dicen, termino mi, mi administración, o termino mi gestión, como comité de padres de familia, mis pequeños, se van a otro nivel, se van a la primaria, pero se quedan esas obras, las que, que tú estás logrando, hoy, por ejemplo, nuestra máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hiciste favor de invitarme, para, la construcción de muchas aulas, para, de diez aulas, imagínate, de diez aulas, para, fortalecer el campus de la UAB, presidente, y al parecer, si nos platicas, qué otras carreras van a llegar allá a Cajete, y bueno, pues es un trabajo muy importante, de esta administración, este, Roberto. Sí, sí, es cierto, mi diputado, se están construyendo diez aulas, en lo que es la prepa UAB, pero, con esta infraestructura, que se va a entregar a la institución, es que la institución se compromete a aperturar dos licenciaturas, la licenciatura en Derecho, y la licenciatura en Contabilidad. Sí, es muy importante, yo siento que el factor más importante de todo pueblo, de toda ciudad, de todo país, es su gente, y tenemos que invertirla en la educación, porque con ello vamos a generar visitar social, en un futuro, este, no muy lejano, veremos a jóvenes, licenciados, ingenieros, doctores, arquitectos, y eso es lo que nosotros como administración queremos, a eso le estamos apostando, y también te quiero comentar, que agradezco mucho el trabajo de los comités de padres de familia, de todas las instituciones educativas, porque me han apoyado, en algunas ocasiones, te lo digo, Rai, únicamente les apoyamos con el material, ellos ponen la mano de obra, y hemos avanzado mucho en ese rubro, con mis presidentes de las juntas auxiliares, así que bien como con el tema de mis comisariados, que también hemos trabajado, hemos entregado fertilizante, para beneficio de todos los campesinos, en los dos años anteriores, por años hemos entregado casi 500 toneladas de fertilizante, entre algunas otras cosas que ahorita me acuerdo. Presidente, fíjate que resaltas algo muy importante, el municipio de Acajete, se tiene que preparar, en pleno siglo XXI, tú lo has comentado, se tiene que preparar, y creo que va caminando de la mano con el desarrollo, hoy que vas a tener, en nuestra máxima casa de estudios, dos licenciaturas más, pues sin duda, llegarán estudiantes, Roberto, Roberto, no nada más de Acajete, llegarán estudiantes del interior del territorio poblano, y también del interior de la República Mexicana, la máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene un prestigio, que le ha dado Puebla, un prestigio nacional, internacional, y creo que, que esté en Acajete, son logros muy importantes, esas obras, presidente, se quedan para el recuerdo, para el recuerdo de los ciudadanos, y bueno, pues te felicitamos, aquí también el presidente Joel Martínez, Gloria de Coapiá, está haciendo cosas muy importantes, y también te va a dar un saludo. Amigo presidente, sabes que, sabes que, estamos aquí para apoyarnos, hombro con hombro, y pues aquí el diputado, pues es obviamente nuestro mentor, que él nos ayuda en el distrito, sabes que te deseo lo mejor, reconozco tus obras, reconozco que has trabajado fuertemente, que has estado tocando las puertas indicadas, y que tu municipio puso, a gobernar al presidente, que en este caso, eres tú, y que sabe que, que iban a, a, a llevar adelante, las, las gestiones, las necesidades, y, pues sabes que te mando un fuerte abrazo, mi amigo presidente, y que, que te deseo lo mejor, yo sé que, que estamos ahorita en una, en una etapa, de que, pues tenemos, las cosas, poquito complicadas, por lo que hablábamos hace rato, de la pandemia, pues de ahí en fuera, eso que tú trabajas con la gente, lo mismo lo hacemos en el municipio, de, de apoyarnos, de que ellos pongan una parte, nosotros la otra, y es como, como sacamos adelante, muchas, mucho más fácil las obras, y hacemos rendir el dinero, sabes, prezi, que, que te apoyo, y que, desde aquí, te mandamos un fuerte saludo, y, pues, espero saludarnos, en estos días, personalmente, y desearte, lo mejor para ti, y tu municipio, prezi. Gracias, mi amigo Joel, la verdad es que, y la esperta y admiración, para todos los presidentes, para ti también, en especial, porque tú sabes que, nos tocó, tomar las riendas, de los municipios, en tiempos complicados, así es, tiempos, este, con recortes presupuestales, que mi diputado lo sabe, con la pandemia, con, este, pues, con bajas, en la, con los recursos, etcétera, etcétera, pero estamos haciendo, lo mejor posible, por gobernar, para, para todos, y espero que también, en su momento, este, pues, la sociedad, tendrá que, que reconocer, y nos tendrá que dar, la calificación también, a lo mejor, no ahorita, sino cuando salgamos, es cuando ellos van a, valorar, y van a poner en, tela de juicio, los trabajos, entre cada uno de nosotros, como gobierno. Claro, presidente, esto significa, que, en verdad, tanto en Coapiazla de Madero, como en, como en Acajete, anteriormente, platicaba con mis abuelitos, que antes, no llegaba presupuesto, a los municipios, y se trabajaba, con el famoso, Tequiu, la faena, ustedes lo han, lo han rescatado, y que más, este presidente, tomará, la palabra, la regidora, de, de salud, de tu municipio, desde que llegó, no deja de, reconocer tu trabajo, el trabajo en conjunto, en el cabildo de Acajete, y bueno, pues, regidora, algún comentario, tú, que has trabajado, de la mano, con el presidente, inquieto, Roberto, en, en hacer importantes obras, en Acajete, y bueno, pues, tú lo has comentado, que las obras, las aprueba tu cabildo, y bueno, pues, qué más, una integrante aquí, de tu cabildo, presidente, que también te va a dar un mensaje. Presidente, los saludo, muy buenas tardes, y, este, sí, lo comentábamos hace un momento, acerca de, el liderazgo, que has ejercido, no solamente, desde, de la campaña, sino hoy, como presidente, al tenernos a todos los, los compañeros, regidores, pues, unificados, ¿no? Porque, las obras que, las propuestas que nos han traído, no solamente los presidentes auxiliares, sino también nuestro presidente municipal, que caminó, todos los, las juntas auxiliares, que conoce muy bien nuestro municipio, pues, todos esos encargos, hoy los puso en la mesa, y, pues, nosotros no hemos hecho más que aprobar, toda esa obra, que como bien lo dice, hace un rato lo decía, la pandemia nos golpeteó, en el sentido de, a lo mejor, no trabajar ahorita, por el tema de pandemia jornadas, pero la obra ha seguido avanzando, y el impacto que se ha tenido, en el municipio, ha sido grande, no, no se ve ahorita, a lo mejor, la obra de, que está junto a nosotros, el complejo este, que va a hacer, en frente de la, de la presidencia municipal, pero en su momento, este, se va a ver, ¿no? como dice mi presidente, a lo mejor, cuando ya no estemos nosotros, pero, otras generaciones, disfrutarán esas oficinas, un trabajo enorme, todo el trabajo, que ha venido haciendo, con cada uno, de los comités, de, en el ámbito educativo, donde, el esfuerzo, se reconoce el esfuerzo, de los padres de familia, que se, son representados, a través de un comité, y, y, con los agricultores, a través de los comisariados ejidales, y venir trabajando, de la mano, con esa organización, pues, no es un tema fácil, pero, que en la cajete, se ha dado resultados, y, nos seguimos sumando, a esos esfuerzos, siempre, que le tocamos la puerta, a nuestro presidente, pues, ha estado en la disposición, ahí tiene, tiene atención ciudadana, todos los días, prácticamente, a veces, tiene que salir a hacer su labor, a otros, a otros, este, otras gestiones, otras gestiones, pero, ahí está, ¿no? Y, entonces, agradecerte, presidente, la apertura, y, que, pues, si sigas hasta el último día, primero Dios, trabajando estos temas, con la ciudadanía. Pues, es una opinión, aquí, en, con, en, nuestro, con nuestro auditorio, Roberto, de ese, trabajo, ese liderado, que has ejercido, en la cajete, de verdad, te queremos felicitar, por todo, ese gran desarrollo, que, se viene manejando, en la cajete. Algunas palabras, para despedirte, presidente. No, pues, que le agradezco, en serio, de corazón, a mi cabezo, porque, nunca han dudado, en apoyarme, han visto las obras, que hemos hecho, que hemos realizado, los apoyos, que se han dado, y que, cuando, hay que aprobar, obras en beneficio, de la sociedad, siempre han estado presentes. Agradezco, el del trabajo, como lo decía, mi compañera, Luz, no solo, ahorita, este, como gobierno, sino desde campaña, empezamos a trabajar, nos acoplamos, bien, pero lo más importante, es que también, la gente, que se integró, de representación, proporcional, regidores, de representación proporcional, también se suman, al trabajo con nosotros, se suman, a la votación, de las obras, y en su momento, hemos sacado todo, la verdad es que, sin problemas, y en santa paz, y como se debe. pues muchas gracias, señor presidente, que Dios te bendiga, este, pásate un bonito fin de semana, con, con tu familia, con tu, con tu, con la gente cercana, un abrazo, muy fraternal, al municipio de Acajete, pues muy buenas tardes, presidente, y muchas gracias, por tomar la llamada, gracias presidente, gracias a ustedes, gracias, 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 un abrazo a Acajete, qué importante es, este, este, estas grandes charlas, que tenemos, en este programa, tu diputado habla, conocer, desde las entrañas, de, el tema, de una regiduría, como es la regiduría, de salud, también, saludamos a la regidora, de salud, de Coapiasla, este, Sara, Sarita, un abrazo a Sarita, que, también, ha estado al pendiente, de la batalla, ahí en el, por el COVID, en Coapiasla, pero bueno, pues el, el tiempo, el tiempo, en el radio, pues, camina muy rápido, y no queremos abusar, de los compromisos, que tiene esta radiodifusora, en la cual, saludo con mucho cariño, a, su titular, del programa, reflexiones de, Tepeaca, al maestro Francisco Jiménez Villa, que sin duda, un gran, un gran, gran amigo, un gran amigo, que, ha dado, prestigio, también, a las radiodifusoras, en Puebla, sobre todo, más que nada, como cronista, como cronista, de conocer, la historia, de los 217 municipios, y también, de varios municipios, del país, a mi querido, a mi querido, maestro Francisco Jiménez Villa, pues nos vamos despidiendo, señor presidente, también, íbamos a tener, en la línea, al presidente, de Soltepec, a, a, a Leobardo, Leobardo Aguilar Flores, pero bueno, yo considero que, ah, bueno, nos vamos a un corte, y, y, sin duda, nos vamos a ir a un corte, pero, si no antes, este, despedir aquí, al señor presidente, de Coapiastla de Madero, a su distinguida esposa, a su pequeñita, que nos visitaron aquí, en Radio Tepeaca, presidente, pues un mensaje, a Coapiastla. pues, gracias mi diputado, muy agradecido, obviamente, de estar aquí contigo, de, de, de vernos, ahora sí que, cada que nos lo permite el tiempo, de, de ponernos al tanto, de, de seguir, de, igual, este, pidiendo, que, que nos apoyes, claro, que voltees los ojos a Coapiastla, yo sé que todos los presidentes, tenemos que hacer esta talacha, como lo decía, nuestro amigo, presidente, Roberto, y pues, es nuestro trabajo, ¿no? Gracias a Dios, estamos caminando, le digo, sin duda, hemos visto cambios en el municipio, la gente lo está viendo, y pues, agradecido, digo, no, 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 no tengo las palabras de, de decir que, cuánto me ha gustado estar aquí, de, de cuánto me gusta que el municipio, eh, nos, nos llene de aplausos, y pues, lo más sincero que quiero decir es que, pues, les mando un fuerte abrazo a mi bello municipio de Coapiastla, a mi gente trabajadora, a la gente que nos está escuchando, a la gente que, que pone de su tiempo, pone de, también de su cooperación en los comités para sacar adelante las obras, como bien lo decíamos, de, de que hace posible que, que, que lleguemos a buenas negociaciones, la gente que ahorita nos está apoyando con, con esto de, de, de hacer que las calles se pavimenten, que antes no se había logrado, claro, de llevar obras a, a todas las escuelas, porque sin duda, ya hice obra en todas las escuelas del municipio, en la educación le estamos invirtiendo, le seguiremos invirtiendo, le vamos a, le estoy invirtiendo muchísimo al campo, ya, con los entubamientos de más de, 10 kilómetros de tubería, por todas las sociedades, wow, y primero Dios, vamos a, a, a sacar adelante, lo, lo más que se pueda, de, 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 que nos dejan, cada, cada, cada sociedad, cada, cada comité, vamos a, a trabajar de la mano municipio, y los invito a que pasen a las oficinas, y si no, yo los veo en las calles, lo saben, y primero Dios, con apoyo aquí de mi amigo diputado, de, de, de los regidores, de mi familia, que igual saben que sin ellos yo no estuviera aquí, mi madre, mi padre, un fuerte abrazo, mis hermanos, y pues sin duda, eh, mi hermana que también me apoya en el DIF, y pues, eh, estamos, eh, ahorita, eh, ya en, en esta etapa muy, muy interesante, eh, de que este 2021, eh, tenga más aplausos que los años que, que, que ya llevamos gobernando, y pues, cerrar con broche de oro, que como lo decía mi amigo diputado, mi esposa que anda conmigo para todos lados, mi bebé, que es ahorita mi bendición que nos, que nos está iluminando aquí, igual que, que nos da las fuerzas de, de trabajar, porque nos despierta muy temprano, y pues primero Dios, estamos ahí, con el municipio, al servicio, muchas gracias diputado, por la invitación, muchas gracias. Gracias presidente, yo sé que el tiempo, también en la administración, eh, camina, pero bueno, eres un hombre, eh, de mucha proyección, y te deseamos el mayor de los éxitos, eh, en el gobierno de Coapiastla, de Madero, saludamos también, a la licenciada Alejandra, a la licenciada Alejandra Martínez Gloria, que tiene en su responsabilidad, eh, el DIF, el DIF municipal, un abrazo a, a nuestra presidenta del DIF de Coapiastla de Madero, la licenciada Alejandra Martínez, Alejandra Martínez Gloria, pues enhorabuena, muchas gracias, nos vamos a un corte, en un corte ya nos despedimos de este programa, que Dios te bendiga presidente, que Dios te bendiga a tu esposa, a tu pequeñita, y que Dios bendiga a Coapiastla de Madero. De hecho es lo mismo, diputado. Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas, hilón de impresa, estamos ubicados en Santa María Autotipan, contáctanos al 2231-042644, rótulos y diseños decorativos Tobón, radiotpk.com. La Curandera, alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos y hamburguesas. Visítanos en Once Poniente, número 307, a media calle del Amfiteatro, en el Barrio del Santuario. La Curandera, aquí te la curamos. radiotpk.com Esa Automotriz, mecánica, diagnóstico y experiencia, a su servicio. Visítanos en Privada, Cinco Poniente, número 5, centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotpk.com Puede que no te haga falta nada. Birmex, bienes raíces de México, ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández, o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo por verte cuando estás cercano. Lotes, 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 en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información. En calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Birmex, bienes raíces de México, radiotpeaca.com Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTED, Seguro Popular y personas de la tercera edad. Así como también a pacientes, en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en Tepeaca. Números de contacto, 223-275-0523, 223-275-0272, y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes, de lunes a viernes, de 7.30 de la mañana, a 5 de la tarde. Sábados, de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos, solo con previa cita. Contamos con equipo de punta, y años de experiencia, que nos respaldan. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca, desde 1978, y fundado en la ciudad de Puebla, desde 1937. Rótulos y diseños decorativos, topón, rotulación de bardas, mantas, y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María, Sotipan, contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos, topón, radiotepeca.com. La curandera. Alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos, y hamburguesas. Visítanos en once poniente, número trescientos siete, a media calle del anfiteatro, en el barrio del santuario. La curandera. Aquí, te la curamos. Radiotepeaca.com. Esa automotriz. Mecánica. Bueno, pues, vamos a finalizar ya nuestro programa y vamos a trasladar nuestros micrófonos hasta el municipio de Sotepet, que sin duda, junto con su cabildo, han llegado obras muy importantes al municipio de Sotepet, un joven que luchó por ser el presidente municipal, y me refiero al médico veterinario y soptenista, Leobardo Aguilar Flores, que junto con su cabildo, hemos sido testigos de grandes trabajos que viene haciendo Sotepet. Actualmente, nos invitó a colocar la primera piedra de la construcción del bachillerato de la comunidad de la libertad Álvaro Obregón. Y bueno, pues, también recuerdo que exigiéndome como su paisano y como su diputado de Sotepet, del Congreso del Estado, de poder llevar tres paquetes de juegos infantiles para los pequeñitos ahí en la libertad Álvaro Obregón, en San Antonio Jicotenco, en la Junta Auxiliar, y también en la Junta Auxiliar de San Mateo. Y también el presidente exigente de Sotepet llegó y tocó el Congreso del Estado y pudimos hacer una calle, una de las primeras calles de la Junta Auxiliar de Jicotenco, en donde ya el adoquín ya había estado en mal estado. Y bueno, pues, a través del tiempo, las calles van teniendo su uso, pero también van teniendo ya algunos problemas de tránsito. Y bueno, pues, nuestro presidente municipal y paisano, Leobardo Aguilar Flores, exigiendo al diputado local, y también obras de agua potable, ahí en el centro de la cabecera municipal. Presidente, pues, te felicito, te felicito por el trabajo que viene haciendo en mi municipio, te felicito porque has también logrado un gran liderazgo con tus regidores, con tus regidoras, con las diferentes direcciones de obras. Y bueno, pues, las obras del municipio están ahí. Sin duda, seguiremos luchando por lo que ha solicitado mucho la ciudadanía, seguir las pláticas con el CEAS para lograr una fuente de oxidación para el municipio, que eso lo tenemos más que previsto. Pero, presidente, también te saluda y te felicita la licenciada Luz Cancino, regidora de salud, y que ella ha estado al pendiente de la pandemia en su municipio, presidente. Buenas tardes, presidente, un saludo, y bueno, pues, qué bueno que este sea el medio para tener este acercamiento y nos identificamos en muchas problemáticas, pero qué bueno que también usted ha mantenido su liderazgo y el buen trabajo en su municipio. Muy, muy, pero muy buenas tardes, tenga licenciada, este, me es un honor aquí, este, que, que me hayan tomado la llamada, este, de mi paisano, hermano, amigo y servidor, oriundo de aquí de, de San Hipólito, Soltepec, su, su tierra natal, aquí donde está su, su ombligo, y pues bueno, quiero felicitar ampliamente y muy buenas tardes, perdón a toda la audiencia que tiene nuestro señor diputado, quiero agradecer el arduo trabajo que ha realizado nuestro diputado aquí en su municipio natal, este, como ya lo mencionó, todos, este, a mí, a mí siempre se me ha quedado una frase que, que dijo en el momento el licenciado Pacheco, él no es, este, Atanasio, él es, este, Atanesio, y eso ha servido de mucho para el desarrollo de todo su distrito, para el desarrollo de toda, de, no nada más se ha preocupado por el municipio de Soltepec, sino por todo, todo el distrito que tiene a su cargo, nosotros agradecemos el apoyo infinitamente del que nos ha brindado, la rehabilitación de la calle en la cabecera, perdón, en la Junta Auxiliar de San Antonio Ficotenco, los juegos infantiles que nos vino a dejar, la pintura que repartimos y que se dio gracias a la gestión de él, fueron butacas, lavabos, este, pintura, y algunos materiales que trajo para también la escuela que le enseñó en este sendero que fue la escuela de resuflimiento proletario de San Antonio Ficotenco, no, pues, es de verdad reconocer el trabajo que ha hecho nuestro diputado por su municipio. De antemano, muchísimas gracias, licenciada, pues aquí estamos a la orden, le agradezco al señor diputado que siga y yo, a mí me va a constar que va a seguir preocupándose por que nuestros municipios tengan un realce y vayan desarrollando en infraestructura. Nuevamente, reitero mi más sincero reconocimiento, licenciada y licenciado, muchísimas gracias por estarnos invitando, mil disculpas, tenemos, no he podido asistir a tu programa, tenemos también trabajo aquí pendiente, hoy todavía nos vamos a trasladar al, al, la Junta Auxiliar de Chicotenco, rinde de informe del gobierno nuestro presidente auxiliar y pues bueno, estamos también elaborando estas horas. Pues muy bien, presidente, de verdad es de reconocer el trabajo que viene siendo en el municipio, sabemos que hay obras que se tienen que tocar las puertas porque yo lo puedo comentar, ya tuve la oportunidad de haber sido presidente municipal de Soltepec y voy a hacer un, el recuento de algunos temas, por ejemplo, cuando se, y aquí está una regidora que, de salud, de, 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 de Acajete, que varios regidores de, de, de salud del distrito de Tepeaca acudieron, que las atendiera personalmente el señor secretario y muy amablemente el secretario del doctor Antonio Martínez, en donde los regidores de, de esa, de esa importante cartera que es salud, puedan expresarlo lo que padecen sus municipios y yo recuerdo cuando, cuando las obras trascienden y se quedan para toda la vida, yo recuerdo en ese entonces cuando fui presidente de Soltepec, llegaban casi seis millones de pesos de ramo treinta y tres y bueno, pues recuerdo que hubo mucho desarrollo, pero también quiero recordar que si no estuviéramos de la mano con las gestiones que hace uno como presidente municipal y tú lo haces como lo hacen todos los presidentes del estado, no tuviéramos dos importantes obras que han ayudado mucho a la salud del municipio como es el centro de salud de San Mateo y el centro de salud de Jicotenco en donde uno lo construye el ayuntamiento y el otro lo construye el gobierno del estado con dentista esas obras quedaron para toda la vida y bueno, pues hoy en día que tenemos grandes retos para lograr mejores beneficios para los municipios porque el presupuesto de los municipios no les alcanza regidora y tú lo sabes en la cajete que deben de tocar otras puertas para lograr más beneficios así es que presidente pues eso es un reconocimiento que tú vienes haciendo en el municipio vienes estirando como se dice la cobija para que se pueda que puedas cumplir tus compromisos que hiciste cuando tú hiciste una oferta al municipio de Soltepe y creo que pues ahí vas presidente vas cumpliendo vas trabajando sin duda hay un hay un compromiso que se tiene con la la fuente de oxidación es una obra relativamente muy cara yo creo que se llevaría si lo quisiera llevar a cabo el municipio se llevaría el presupuesto de dos años para llegar a hacer esa obra o tres años por eso se tiene que luchar tocar puertas como cuando se hicieron las carreteras la carretera que comunica a Vistermosa con San Mateo con el presupuesto del municipio presidente tú lo sabes que serían imposibles hacer esas obras entonces es de mucha trascendencia que se que se toque la puerta y bueno pues también nuestra regidora de salud va a interactuar contigo ella está ahorita al frente de la batalla del COVID junto con el ejército blanco en Acajete pero bueno también no ha dejado de luchar aquí Luz Cancino es una mujer muy trabajadora responsable con su equipo pero también visionaria y bueno pues ella ve también hace rato platicábamos con su presidente municipal que ha trabajado en obras importantes como tú lo has hecho en las juntas auxiliares en las comunidades del municipio de Soltepec y bueno pues la regidora licenciada Luz Cancino te va a dar un saludo si si adelante bueno presidente pues primero agradecer también a ti diputado porque de alguna manera ustedes como legisladores y bien lo comentaba ahorita este presidente a quien le mando un saludo este que que es bien importante la labor que ustedes también hacen en respaldar a los presidentes municipales y en determinado momento también en ser la voz porque si bien es cierto ustedes legislan presentan iniciativas ustedes recogen todo aquello que los presidentes municipales tienen como necesidades y hoy una necesidad y yo creo que no me deja este mentir nuestro presidente de Soltepec que es la necesidad que tenemos en nuestras unidades de recursos humanos de medicamentos y de seguir trabajando de la mano con el gobierno del estado para que nuestros nuestros edificios no sean solamente elefantes blancos como se manejaba sino que realmente cumplan esta función que nos ha tocado a nosotros en esta administración sufrir esta pandemia y que toquemos puertas y que tengamos puertas abiertas como nos lo vienes a nosotros abriendo las puertas a veces hay necesidad de tocar pero contigo no ha habido necesidad de tocar Lik Rai porque porque nos la has mantenido abierta hemos tenido esa cercanía y creo que tomados de la mano y la suma de voluntades de cada uno de nosotros en las trincheras que estemos haciendo lo que nos toca el beneficio va a ser para el municipio y creo que se ha visto reflejado les saludo con mucho afecto y bueno pues espero algún día que nos podamos saludar pues si presidente fíjate que a todo nuestro auditorio recuerdo cuando se instaló esta importante empresa en Puebla que es la Volkswagen llegó a México en 1964 y en 1965 se instala la armadora alemana la Volkswagen dándole prestigio a Puebla capital a Coplancingo y Coronango hoy nos damos cuenta que siempre se fortalecieron las haciendas municipales nunca se vulneró el 115 constitucional hablamos de estos municipios en el caso de la armadora que se instaló en Ciudad Modelo en el polígono donde están incluidos los municipios de Soltepec Mazapiltepec de Juárez Nopalucan de la Granja Rafael Ara Grajal y San José Chiapa en donde se vulneraba regidora el 115 constitucional si se asentaba una empresa una empresa a un territorio de un municipio la empresa tenía que tributar al estado o pagar los impuestos al estado entonces imagínate cuando cuando si los recursos que llegan a los municipios son pocos cuando ibas a fortalecer las haciendas municipales entonces como legislador públicamente le agradezco al gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta porque me permitió presentar esa ley para regresar esas facultades a los municipios entonces hoy posiblemente y yo quiero comentar que nadie es monedita de oro para caerle a todo mundo pero tenemos muchos aciertos y obviamente pues también hay cosas que se tienen que seguir trabajando pero el de esta ley esta ley en Puebla es trascendental trascendental porque jamás se debe de vulnerar el 115 constitucional y la autonomía de los municipios entonces considero presidente que fue un reclamo que pedían los cinco municipios y a tu nombre presidente Leobardo Aguilar Flores creo que también lo debes de manejar con los ciudadanos de que este gran esfuerzo que se hizo desde el poder legislativo pero también quiero reconocer la sensibilidad del presidente Arturo de San José Chiapa de Alejandro de Rafael Ara Grajales de Margarito de Nopalucan de la Granja de Soltepec de Leobardo y de Gabriela de Mazapiltepec de Juárez que nunca dejaron estar en comunidad independientemente los colores partidistas que los hicieron llegar a las presidencias municipales hoy en día es un logro que ellos tocaron también las puertas hicieron caminito al Congreso del Estado para poder que esta ley se aprobara y es una de las leyes más trascendentales que hoy tiene la sexagésima legislatura en estos micrófonos agradecemos también al presidente Gabriel Viestro Medinilla que sin su liderazgo pues vaya no se hubiera logrado estas importantes leyes y agradezco también a todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado que vieron a bien regresar las facultades para que todas las empresas que se asienten para 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 poder proveer ser proveedoras de esta armadora de lujo de carros de lujo que es Audi pues tributen en los municipios presidente pues de verdad en ese entendido también te agradezco todo tu tu tiempo que tuviste y agradezco el tiempo que tuvieron todos los alcaldes para poder lograr esta importante reforma en el Congreso del Estado presidente no pues muchísimas gracias diputado tú sabes que que ahora sí la unión hace la fuerza gracias a tu a tu comisión asignada por nuestro señor gobernador se está dando a la luz que no vulneraron nuestro 115 constitucional y pues bueno agradecer por ese alto trabajo mi señor diputado porque no te quedaste con las manos cruzadas yo creo que todos los ciudadanos de los cinco municipios estamos por más bien agradecidos que se haya realizado o que haya tomado acción en este tema que te te encomendó prácticamente el señor este gobernador y pues bueno aquí estamos aún nosotros gozando de nuestra autonomía como municipios señor diputado y pues indudablemente reiteramos nuestro más sincero reconocimiento presidente fíjate que ya vamos a ir finalizando nuestro trabajo nuestro programa pero también quiero decirte que no he dejado de tocar la puerta ya hice caminito también a la ST federal sería un sueño que lo que estamos queriendo hacer actualizar el proyecto carretero que comunica Catzingo con Zacatepec a cuatro carriles lo estamos viendo prácticamente luchando porque esos recursos federales lleguen aquí al estado de Puebla y bueno pues el presidente es iniciativa también de ustedes de los presidentes municipales tú sabes que el trayecto de de lo que es Villanueva al seco es muy peligroso en las curvas esas que que le decimos el puente de los mecos pero bueno presidente sabemos que esas esas propuestas no el legislador las lleva a las dependencias federales pero también es un reclamo de los mismos presidentes en funciones cosa que te felicito porque también no has dejado de hacer esa exigencia presidente y bueno pues que Dios te bendiga presidente a tu familia al municipio de Soltepec muchísimas gracias por haber tomado la llamada y bueno pues de verdad pásate un bonito fin de semana nuestra regidora también te te felicita presidente pues un saludo y que se le pase buena tarde nuestro presidente que siga echándole ganas como hasta ahora porque esto no se acaba hasta que se acabe muchas gracias presidente eso es cierto eso es cierto muchísimas gracias como en el béisbol presidente eso sí hasta la U27 se termina pues muchas gracias adelante presidente un abrazo un abrazo y que tengan un excelente fin de semana licenciada muchísimas gracias usted lo acaba de decir conoceremos para cruzar unas palabras y pues bueno no me queda más que decirles que tengan un excelente y bonito fin de semana muchas gracias al presidente de Soltepec Leobardo Aguilar Flores al presidente de Coapiastla de Madero Joel Martínez Gloria al presidente municipal de Acajete Roberto Ramírez Cervantes y sin duda también quiero comentar que el próximo lunes estaré primero de marzo estaré en el municipio de Acaccingo me invita el presidente municipal el arquitecto Norberto Rosales García para estar a las 10 de la mañana en San Sebastián Teteles en una construcción de una de un aula regional estaré también en el bachillerato digital en San Sebastián Teteles estaré en la plaza cívica del bachillerato digital en San Sebastián Teteles estaré también en lo que es un adoquinamiento en Carmen Cerdán un módulo sanitario en la primaria Miguel Hidalgo y también se va a inaugurar un parque y ahí el señor diputado Raimundo Atanasio lleva un paquete de juegos infantiles a lo que es el parque de la localidad de Guadalupe Morelos pues muchas gracias que Dios bendiga al auditorio que Dios bendiga a Soltepec al distrito de Tepeaca y bueno siempre agradezco la generosidad de Chucho Huerta Santa María un ejemplo y orgullo del municipio de Tecali y también a Orlando Rafael Cruz Toledo y saludo con mucho afecto y cariño a mi amigo el maestro Francisco Jiménez Villa titular del programa reflexiones desde Tepeaca pasen un bonito fin de semana que Dios los bendiga muchas gracias y muy buenas tardes gracias y agradezco también sin duda a mi compañera que el día de hoy compartimos micrófonos aquí a la licenciada Luz Cancino regidora de salud en la cual también a tu nombre licenciada Luz Cancino regidora de salud de Acajete saludamos a todos los regidores del territorio poblano pues ahora sí muchas gracias y muy buenas tardes chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.